Los mismos paisajes sin ti a mi lado Mi vida poco a poco se va llenando de esos días Tristes grises y opacos que no griten su biografía Cansado de ir cada noche a los mismos bares Buscando tiempo y sé que no estás Que no voy a encontrarte Cansado de ir cada noche lamentando tu ausencia Directamente a tu altar para hacerte una ofrenda Mañana será tarde si vienes a buscarme Mira en tu voz, deja un mensaje No todo está perdido Encuéntrate conmigo Tú me conoces en tu camino A esas horas en las que casi todos engañan a sus amantes Casi siempre encuentro un buen momento Para asesinarme Entre muerte y muerte Miro a la ventana con la buena esperanza De ver que Madrid se consume entre llamas Tú quizás, tú quizás mientras buscas un horario perdido O cantes una canción Para dormir a un niño Tú quizás mientras busques en papeles perdidos La letra en las que casi todos engañan a sus amantes La letra de la canción Que yo te he escrito Mañana será tarde Si vienes a buscarme Mira en tu voz Dejé un mensaje Dejé un mensaje No todo está perdido No todo está perdido Encuéntrate conmigo Tú me conoces en mi camino Mañana será tarde, si vienes a buscarme